No hay nadie trabajando, ¿y cuándo van a terminar? No. Es una pregunta sin respuesta. A más de un mes del cierre de la autopista Los Chorros por los trabajos de mitigación en la zona, tanto automovilistas como trabajadores de las zonas aledañas expresan una inconformidad generalizada. Desde la semana pasada no ha venido nadie a trabajar, nadie. Y mantienen cerrado. ¿Por qué? Porque nuestra gente no nos colabora. Yo digo que es injusto que nos tengan presos. No, esta semana y la semana pasada no se han visto trabajo. ¿Y eso te representa a ti pérdida de tiempo, de dinero? Sí, porque en las mañanas me tocó ir a la vuelta y tengo que sacar un viaje a las cuarto a las seis y no salgo el tiempo. No, eso es lo que yo no entiendo, que por qué cierran el transporte si no hay nadie trabajando. Cuando quisiéramos una explicación, pues, a ver qué, porque nos perjudica estar caminando, pues, y no están trabajando ellos y nosotros nos vamos a pie. La falta de información y coordinación es otro de los problemas en el lugar. La gente manifiesta que es por gusto el cierre porque ni trabajan, ¿verdad? ¿Y a qué diario siempre se hace problema por el cierre? A diario, a diario, es más, ahorita, mire cómo está, pues, la gente se enoja, porque maneja un horario de que a la cierre a las cuatro y media, la gente viene a confiar con esa hora, pero a las cuatro y media se cierra allá arriba, en Colón. Con imágenes de Edgulinares, Roberto Sánchez, Noticias Controvisión.